Hola muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con Formula One 2023 haciendo un recorrido por todos los grandes premios con todas las escuderías y a ser posible con todos los pilotos el último día si no recuerdo mal corrimos en Singapur, déjame ver, sí, correcto, así que hoy nos tocaría en Japón ¿De acuerdo? Lo hicimos con Alfa Romeo, así que hoy nos tocaría con, no con Alonso, sino con Stroll Stroll que nos hizo algún que otro feo adelantándole nosotros a él en la última carrera, acordaos ¿Vale? Perfecto, pues vamos directamente a la partida Muy bien, gente Les damos la bienvenida al Gran Premio de Japón Hoy estamos en el sudeste de la ciudad de Nagoya, en el peculiar trazado del circuito de Suzuka Vueltas de 5,8 kilómetros de longitud y 18 curvas que se recorren a velocidades superiores a los 218 kilómetros por hora Desde luego se podrá usar el DRS en la posible zona de adelantamiento de la curva 1 Pero el mejor lugar para dejar atrás otros coches es en la curva 130R y al entrar en la última chicane Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy Charles Leclerc ocupa la pole y Max Verstappen está a su lado Respecto al resto de la parrilla tenemos Sainz, Oscar Piastri, Pérez, Hamilton, Russell, Norris, Fernando Alonso Stroll, Magnussen, Albon, Hulkenberg, Sargent, Gasly, Ocon, Bottas, Riquierdo, Tsunoda y Joe Guanju ¿Quién conseguirá imponerse al resto de pilotos hoy? Perfecto gente ¿Y cómo íbamos a entender el gran premio sin la compañía del inigualable Pedro de la Rosa? Como siempre vamos a comentar juntos toda la acción Venga pues ahora vamos a hablar de Charles Leclerc Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación Pero ¿sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? Y a ver quién consigue la temperatura adecuada de los neumáticos desde el principio Con el pie derecho controlan el calor de las gomas y deben aprovecharlo al máximo durante la vuelta de formación Para evitar que la goma fría les haga patinar en la curva 1 Perfecto gente, vamos a ver la estrategia Fenomenal, fenomenal Vamos a la carrera Perfecto, pues Llegamos de modo adelantar Embrague y... Vamos allá Tenemos décimo por cierto Y por aquí que se queda Hamilton Wow, 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 wow He frenado demasiado ahí He frenado demasiado ahí Podría haberme llevado un botín ahí Que lo flipas Vale, fijaos la diferencia de coche del... Del... Alfa Romeo que llevamos Y voy a decir Alfa Tauri Me adelantó a mi compañero de equipo No me quiero chocar con él Perfecto Wow, qué bonito adelantar He comenzado a Fernando también Quiero decirlo Aquí chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Adelantando aquí a tope a la peña Y adelantándonos a nosotros, ¿vale? Bueno, y ahí hemos hecho también una estrogada Que hemos frenado más de la cuenta En la primera curva No recordaba que era curva abierta, ¿vale? Y que... Y que... No debía frenar tanto, ¿vale? Bueno, gente, un cambio que habéis tenido que notar también Es que ahora, al inicio Vale, ese adelantamiento que cueste que no era planificado ¿Vale? Perfecto Que iba a comentar allá Que al inicio de cada carrera Ahora ya los espacios que hay Entre que el comentarista habla y no habla He puesto música, ¿vale? No la había puesto porque En ediciones anteriores de Fórmula 1 He llegado a tener muchísimos problemas con la música Pero... Voy a probar Voy a probar Tuve incluso problemas Que no me dejaba publicar el vídeo O sea, ya ni siquiera Que yo ni siquiera monetizo, ¿vale? Porque yo no cumplo los requisitos para monetizar Pero es que ni siquiera Me permitía publicar el vídeo Ni siquiera Ya no es que... ¡Wooow! ¡Qué adelantamiento, tú! ¡Qué adelantamiento! Ahí en plan tijera Sigueando entre Norris, creo que era Y Sainz ¡Qué barbaridad lo que hemos hecho ahí! Esto es digno de Alonso No de Stroll Pero bueno Aquí estamos Y ahora vamos a por Russell No te digo nada Y te lo digo todo Yo sí quiero ganar la carrera hoy, ¿vale? Son 13 vueltas Que... Tenemos un coche que más o menos ¿Vale? Que no es lo mismo que... ¡Wow! El que le había pasado por el de meta Va muy... Muy por delante de nosotros No creo que ganemos Yo me he venido arriba Vale Yo me he venido arriba diciendo Que quiero ganar la carrera Pero... Pero basta Bueno Aunque la línea de meta Vuelta rápida de la carrera La línea de meta está ahí Al inicio de la recta Así que... Vale Así que creo que Tal vez sí sea posible De hecho Ahí están Ja, ja, ja Y vamos a darle El machetazo A Russell ¿Vale? Perfecto Mi gente Russell que es otro piloto Correoso, ¿eh? Un piloto que Que cuesta trabajo Adelantar Como... Justamente como Stroll En la última carrera Cuando íbamos con el... Con el Alfa Romeo De Wanjutsu A ver A ver, a ver Russell Es que voy... Que voy más rápido ¿Vale tú? ¿Eh? Bien, así se hace Y buen adelantamiento Y... Verstappen... No Iba a decir Verstappen adelantado De la carrera Pero no tiene por qué Eh... Porque fue Que hizo la vuelta rápida Perfecto Mi gente Pues vamos allá Así que posibilidad, ¿eh? Por lo menos Estamos en el podio Si no... Si no... Pues vale Si no... Metemos la pata Voy a decir otra palabra No sabía qué decir En lugar de meter la pata Toma ya De Kler De Kler De Kler es un bocachancla Eso sí te lo digo Porque no veas tú Que es el primer piloto Que es el primer piloto Vamos a ponerte blandos Y luego... Sain Le está Cruzando la cara En los puntos En el campeonato Y ya está Es lo que hay ¿Y a dónde vas? Ocho, vale Uy, qué Madre mía Hemos estado a puntito De perder la parte de atrás Vale, aquí tenemos Adelantar Que lo he dejado activado Ahí Mientras que estábamos Luchando con Leclerc Vale Y ahora Ahí hemos perdido un tiempo Precioso Con Verstappen Vale Que ahora tengo que recuperar Estamos a 3 segundos De hecho Y no es lo mismo Recopilarle 3 segundos A un Hush Que a Red Bull Y mucho menos A Verstappen Así vaya En una bicicleta Vale Así que vamos Stroll Que tenemos que ganar La carrera Vamos Que no se nos rompa La suspensión Como... Ah no No fue la suspensión Fue algo del fondo plano Fue lo que tuvo que retirarse Alonso No recuerdo Que gran premio Fue el DNS El primer DNF Que tuvo Eh... Fue en el gran premio De Estados Unidos Vale Dos segundos y medio Bien Estamos haciendo la tarea Estamos bajando El tiempo Muy bien Aquí en la pulada de frenada Solemos hacerlo bastante bien De hecho aquí hemos tenido Un par adelantamientos buenos Vale Activamos el modo adelantar Para salir De las curvas Como mucha más Aceleración Estamos a 2.3 Vale 2.1 2.1 Perfecto Un segundito Perfecto gente Disculpad que estaba Ateniendo una llamadita Muy bien Recordad que estamos Intentando alcanzar La cabeza de carrera Que es Verstappen Que nos está matando trabajo Vale Pero bueno Ya estamos a un segundo y medio Creo Si no estoy mal Estamos haciendo vueltas rápidas También Eso es Espectacular El piloto de atrás Lo tenemos a 3.8 segundos Perfecto Ahí se le ve ya Un poquito mejor Muy bien Estaba mirando Que tenía El modo adelantar Activado Y lo estaba Desactivando Y me salió Un poquito Fijaos La vida es real Como tiene que ser Eso macho Vale 1.3 1.3 Y creo que vamos a parar En la vuelta 7 Muy bien Vale Y contrabolante Vamos Para Aguanten 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 Venga Vamos allá Que salimos hasta con DRS De aquí Vale Ahí presumiendo De que había Contravolanteado Para salir mejor Y ahora No voy a salir con DRS Efectivamente Fijaos Has marcado La vuelta Rápida De la carrera Vuelta Rápida Sigue así Perfecto Muy bien Aprovechando Todas las partes De la pista Esta zona De las enlazadas Que es bastante Complicada Hacerla Sin perder Mucho tiempo Y saliendo De la mejor forma Para afrontar Esta curva larga A izquierdas Vale Vale Perfecto Mi gente 1.5 1.5 Venga Vamos allá 1.3 4 Perfecto Creo que Vamos a entrar Los dos A box Porque él también Lleva medios Y lo normal Es que Hagamos paradas óptimas Y la parada óptima Era esta vuelta Vale Aunque Creo que no es ahora Sino la siguiente Perfecto Oh si, 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 si Que entramos Y entramos en esta Perfecto Pues Veamos Si podemos Hacer una Super parada Vale Bien No Venga, venga, venga Ahí va Que se me va Que se me va Una entrada Inmiserable Fijaos 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 que es el Que hemos salido Ahora de él En cuanto sale Voy a activar A ver No pises la línea Blanca a la salida Si entras en la pista Nos penalizarán Por maniobra peligrosa Oh Pero su noda Nos va Ay Dios mío Su noda Ah Nos ha hecho La casita Su noda Ay Su noda Su noda Mira, mira, mira Somos tan superiores A su noda Que lo hemos podido Adelantar ahí En la Que gran maniobra Aparecido fácil y todo Perfecto Ahora lo bueno es que A ver Tapen también Lo están ralentizando Y Yo puedo adelantar Ay, que me voy Por él Oh Que me voy Que me voy Que me adelanta Que no sé quién es ese Pero Bien, 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 bien Ha salido muy bien Porque además Su noda Que ha sido el que a nosotros nos molestó Pues ahora resulta que nos está ayudando Porque se ha colado entre Verstappen y nosotros ¿Vale? Que pasote Muy bien, gente Buah, chaval Que reincorporación Después de Buah, casi nos adelanta otra vez su noda Eh, después de salir por Por, 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 por De Box Vale No sé si esto va a ser buena idea Ya, no sé si esto va a ser buena idea Buah, chaval Cómo no lo hemos jugado ahí Perfecto Ahora Dime que tengo DRS Dímelo Dímelo Fernando está en boxes No tengo No tengo DRS No sé quién ha dicho que está en boxes Vamos a por Sargent Perfecto ¿Cómo no hemos ganado ahí la partida, eh? Jugando con los Iba a decir con los doblados Pero no eran doblados, ¿vale? Con el tráfico Jugando con el tráfico A la salida de boxes ¿Vale? Perfecto Perfecto Fijaos que Verstappen no ha podido adelantar a Sue todavía, ¿eh? No sé si tendrá más gente delante Pero esto nos ha venido, pero vamos De lujo Parecía que nos estaban perjudicando, ¿vale? De hecho, pues nos había perjudicado el tráfico Pero al final nos ha resultado de más ayuda que perjuicio ¿Vale? Muy Chaval Merudo carrerón también, ¿eh? Destrol Uy Que derrapo, ¿eh? Vamos a ver si Es que tampoco me va a dar este Tampoco me va a dar rebufo Porque lo voy a adelantar aquí No, no lo he adelantado Así que este sí Este sí me va a dar Chao Y gracias Perfecto Este le viene fatal A A este, ¿cómo se llama? A tu compañero de equipo le sacamos 18,2 segundos A ver, Stappen Stappen que toda Ah, sí, sí lo veo ya Segunda A ver si todavía no lo veo Pero sí Sí lo veo ya Estamos a 4 segundos, ¿eh? ¿Has fijado? Lo que nos ha ayudado el tráfico Que no conseguíamos Primero, no conseguíamos Cogerlo De hecho, no lo alcanzamos No lo adelantamos Antes de la parada, ¿vale? Nos quedan 5 vueltas de combustible Y luego, pues El tráfico Nos ha echado una mano Fenomenal Perfecto, mi gente Buah Nueva carrera Dime Dime Que eso no se merece Un like ¿Eh? Dímelo Dímelo Muy bien, gente Pues nada Lo dicho Si les está gustando Pues, por favor Si le podéis dar like Y suscribiros O lo agradecería ¿Vale? Para traer más contenido Como este Recordad que estamos haciendo El recorrido Por los grandes premios De Fórmula 1 de 2023 Con todas las escuderías Y si podemos Y si podemos Y alcanzamos Con todos los pilotos Para después Empezar el El modo Carrera ¿Vale? Perfecto, gente Me voy por el campo Muy bien No me voy a relajar ahora Como en la última carrera ¿Vale? Que dije que me iba a regalar A regalar No A relajar Y por poco me pilla Stroll O sea, sí Era Stroll el que iba a decir No, Stroll no, Stroll soy yo Pero no En aquella carrera era Stroll el que iba a decir La carrera nuestra ¿Vale? Detrás del Alfa Romeo De Wanyu Su Que fue la última carrera Que corrimos En Singapur Un circuito muy bonito Complicado ¿Vale? Y Carrera muy bonita Si no estoy mal Salíamos el 19 Y terminamos novenos ¿Vale? Una carrera también De adelantamientos Y justamente Teníamos a Hamilton Y a Stroll Delante nuestra Y Con un momento En que Hamilton Adelantó a Stroll Y yo dije Perfecto Nos va a costar Menos trabajo Adelantar a Stroll Que a Hamilton Pero fue al revés Porque No veas La que nos hizo Stroll Ahí cuando estábamos Adelantando en una recta Más o menos Cuatro vueltas de combustible Y ya que estábamos Llegando a la frenada Se movió varias veces Y Creo que Nos chocamos con él No me acuerdo Si fue que nos chocamos con él O Con el muro Y Dañé el alero ¿Vale? Así que Si no has visto la carrera Fue también una carrera Muy emocionante Como te digo Salíamos casi el último Salíamos el penúltimo De hecho ¿Vale? Y terminamos No menos Una carrera también Donde tuvimos muchos adelantamientos Un segundito Perfecto Gente Digo Va que Me han llamado por teléfono De nuevo Y Tenía que contestar Nos quedan Tres vueltitas Justo ahora Perfecto Perfecto Mi gente Perfecto Muy bien Pues estábamos hablando De la última carrera En Singapur Te recomiendo Te recomiendo Porque es una de las carreras Más Divertidas De la temporada Cuando cogemos un coche Así Como estos Que No son de cabeza de carrera Pues generalmente Se presta para Para más Adelantamientos Y generalmente Pues las carreras Más movidas Que cuando cogemos Un coche de cabeza de carrera Obviamente Porque ya de partida Salimos primero Segundo Máximo Tercero Y En muchas ocasiones Si no salimos primero Pues Adelantamos En la prueba de frenada Y de ahí es Pues Hacer un Verstappen ¿No? Todo para adelante Y Ya está Entonces por eso A mí me gusta mucho Cuando cojo un cochecito así Cojo un Un Aston Martin Cojo Un Alfa Tauri Cojo Un Haas Cojo Pues el tipo de coches De la mitad de la parrilla El La carrera que hicimos también Con el Alpine No recuerdo si era de Ocon Y de Gazi Pero también era un circuito Urbano También fue muy buena ¿Vale? Al final nos quitaron No sé si fue el podio Pero nos quitaron La posición En la última recta De meta Porque Habíamos dañado Los anhelones Y nos costaba muchísimo Mantener el coche En pista ¿Vale? Perfecto Perfecto Muy bien Y bueno Hablando un poco de todo Comentaros que Sí que se nota Sí que se nota El cambio De De la serie S A la serie X Pero creedme Pero creedme Que no es Tanto El cambio Yo pensaba Que lo iba a notar Mucho más No he probado todavía Por ejemplo El juego este ¿Cómo se llama? Starfit ¿Vale? Todavía no lo he probado Pero quiero ver Cómo se comporta En la serie S Para mí Que la serie S En la consola 1080 a 2K Creo Máximo Pueda mover Starfit Para mí es una pasada Cosa Que me estoy planteando Por ejemplo Cuando me vuelva Bueno Para el que no lo sepa Aquí ya comenté En el canal Que había tenido que vender Por este cambio Que estoy haciendo En mi vida personal Tuve que vender La serie S Y la Play 5 Pues Créedme Que ahora mismo Cuando me las tenga Que volver a comprar De momento Si no cambia la cosa Obviamente Que esta consolita La serie S Pues siga Estando Teniendo paridad De lanzamiento Con la serie S Para mí va a ser Más prioritario Comprarme la Play ¿Vale? Que la serie S Pero no por nada Última vuelta Repito Última vuelta No por nada Sino porque A todos los juegos De Xbox Pues ya Los puedo jugar ¿Vale? Entonces Este Esta consolita Que yo me la había comprado Para echar unas partidas Rapiditas Solo queda una vuelta De combustible En mis tiempos libres Pues ahora mismo Ahora mismo Se ha convertido En mi consola principal Con esto te digo todo ¿Vale? Y nada Pues cuando tenga que Volver a comprármela Me pillaré primero La Play 5 ¿Vale? Para poder jugar Los juegos de Play Que también me gustan mucho ¿Vale? Y cuando ya me Desahogue un poquito Económicamente Pues tendrá la X De nueva casa Eso sí lo tengo claro ¿Vale? La X A día de hoy Que puedo cambiar De opinión Rápido y furioso Pero a día de hoy Sí que me la voy a Volver a comprar ¿Vale? Porque Xbox Es mi Plataforma de juego Principal ¿Vale? Cada uno Pues tiene su Preferencia Totalmente respetable Pero para mí Pues Xbox Es mi Plataforma principal Donde tengo Mi Game Pass Y todo Y también tengo Como digo Play De juego Que me encanta ¿No? De Play What the world Death Stranding Etcétera ¿Vale? Perfecto Gente Pues Afrontando Las últimas Curvitas Vamos a ganar Esta carrera Con Don Stroll Don Lance Stroll No Laurens Lance Que se dijo ¿Vale? Perfecto Gente Estamos La redención Del pobre Stroll Perfecto Perfecto Mi gente Tomar un poquito De café Por aquí Muy bien Carrera bonita También La gran victoria La de hoy Para el equipo Aston Martin Ahí está Perfecto Gente Muy bien Truquito bonito También El de Japón También te digo La escudería Aston Martin Estará muy contenta Hoy con su rendimiento Y también con su resultado Excelente dominio Del monoplaza Y excelente trabajo En equipo Enhorabuena Por el primer puesto Victoria De Aston Martin Se merecen una victoria Sí señor Está el champán Que no moja FIFA 23 Señoras y señores Y el champán Sigue sin mojar Tremendo Una vez terminada Esta carrera ¿Cuál crees Que ha sido El piloto del día? Lance Stroll Hoy ha estado De 10 No me extraña Que su equipo Y sus fans Estén celebrándolo De esa manera Bueno Menudo final Para otro fantástico Fin de semana De carreras Gracias a todo el mundo Que ha estado aquí Nos vemos en la próxima Perfecto gente Pues con este carrerón Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Dele like y suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Hasta pronto